llega a la pista el lote número 81 son dos hermosas novillas de vientre el peso total para ellas es de 720 kilos peso promedio para cada una es de 360 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 11 y 37 de la mañana lote número 81 señores ganaderos dos hermosas novillas de vientre